Maestro, ¿de dónde sos? Quiero mandar un beso, soy de Formosa. Quiero mandar un beso a mi esposa que hoy estamos cumpliendo un año de casado. ¿Ella está allá? Sí, no, ella está por acá, en Buenos Aires. ¿Algo lindo para decirle? Bueno, que la amo y que agradezco a Jesús por todo, porque Jesús viene pronto. Tenemos que guardar sus mandamientos porque la venida de nuestro Señor se acerca. Es lo más importante que quería decirte hoy. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Mitzi Nassif. Ahí está. ¿Y agarramos el cheque de los 10.000? Y vamos a ver, ojalá. Preparado. Listo, entonces. ¿Tu apellido es? Martínez. ¿Y tu nombre es Luis? Luis. Preparado, Luis. ¿Listo, Luis? Ya. A ver. Ahí va. Dale, Luis. Vamos, vamos. Bueno, Luis. Decidido, Luis. A ver. Decidido, Luis. Vamos. Olvidate. Hay mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Tiene su cheque. Hay que buscar, hay que buscar bien. Ahí está, perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo agarró, lo agarró. Ahí está. Lo agarró, lo tiene. Qué bien, Luis, ¿eh? Bravísimo. Y el tiempo que te sobró. Muy bien. Qué lindo. Y le dijiste cosas lindas a tu mujer y también hablaste de Jesús y todo. Todos los días le agradezco a Jesús porque él me regaló a ella. ¿De qué laburas vos? Yo soy futbolista. Por ahora estoy lesionado. Me vine a operar el ligamento cruzado. Bueno, pero lo más importante que quiero que todos sepan es que sirva Jesús. Tiene el cheque de los 10.000. Fuerte el aplauso. Maestro, el cheque es suyo. Mirá la repe. A ver. Mirá. Ahí está, ¿eh? Lo hacía bien rápido. Ahí está, Luis. El sombrero. Ahí está, Luis. Muy bien. Mucho tiempo. Salgo el cheque. Vamos con otro cheque. Ahí va. Vamos con otro cheque. Tenía mucho tiempo. Por 10.000 pesos. Y buscaba, ¿eh? Es que tenés muchísimo tiempo. Sí, 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 sí. Está bien que buscó ahí en el bolsito. Bien, claro, en todos lados. Y buscaba bien. Ahí estaba. Bravo. Lo sacaba a 10.000.